La Patria El tallardo general sobre el caballo El sargento heroico dándole la vida La carroza que nacía de un zapallo El virrey que abandonaba la partida Nos siguieron inventando cuentos chinos De indios malos y románticos milicos Nos pusieron un traje de argentinos Que en las malas nos quedaba un poco chico Pero niños al fin nos lo creímos Gente pobre que habitaba un suelo rico Por suerte algunos crecimos Mientras la patria sufría Y con el tiempo elegimos La patria que uno quería Patria de todos los días Patecito a la mañana Bien templada la guitarra Vino tinto y empanadas El rito de los amigos El cuento verde y la farra Ese rumor de domingo Familia y risa con ganas La barricada y el bombo Los represores en cana Las madres de los bañuelos Los nietos recuperados El gol coreado a los gritos El humo de los asados Mi patria es esa nostalgia Que se derrama en la zamba En cadencia de mi honga En el corte y la quebrada Esa patria que yo tengo No te la cambio por nada Aunque me duele en el cuerpo La corrupción la chantada Aunque por ella reniegue Y prometa abandonarla La patria de Agustín Tosco Y la de Germán Abdana De treinta mil compañeros Que entregaron hasta el alma Esa patria que yo quiero Se hace nudo en la garganta Se hace nudo en la garganta Guárdense las estampitas Yo tengo esta hermosa patria Patria de todos los días Orgullosa y simple patria Orgullosa y simple patria La patria de Agustín Tosco